Fibra Cina, suplemento de fibras, te mantiene en forma, esbelto, saludable, y te ayuda a bajar de peso. Fibra Cina, 100% de fibra natural, sin grasas, fibra Cina. Aquí, dicen que hay un, ¿cómo se llama? Algo que se mete en el clóset y hace que la ropa le apriete a uno. ¿Alcanfor? No, no, los triglicéridos y esas cosas. Bien, señores, aquí en República Dominicana, la leche tiene su nombre. Se llama rica. La leche aquí en el país tiene su nombre y se llama rica. Bien, las calorías. Dolor, dolor de cabeza, fiebre, acetaminofén, natrafén plus, dolor, fiebre y cefalea. Disfármaco, el laboratorio del dolor. ¿Oíste? El laboratorio del dolor. Bueno, señores, es una pena. Hoy dice un funcionario de un organismo que el mundo, él distingue que tiene eso, creo, que esto todo está vuelto un lío. Y da una pena que nuestro país esté peor que en todas partes, porque es que las crisis se han sumado. Y hay un título, todos los días hay un título histórico. Dice, la crisis coloca Haití al borde del precipicio. Y yo me pregunto, ¿cuándo Haití no ha estado al borde del precipicio? Debería decir... No, en el precipicio. Bueno, la crisis pone Haití con un pie guindando al borde del precipicio, ya a punto de caerse. Entonces, situaciones que vienen desde el año 2000, han tomado una tónica de lucha nueva y ahora interminable, porque los trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar, que se consideraban que no habían sido pagados lo suficientemente bien, los complacieron, y ahora dice que vienen con más fe, con otras conquistas. Imagínense usted que lo que nos espera es lucha tras lucha con situaciones que se estaban ya dando por terminada. El tema presupuestario, el tema impositivo, obliga al presidente a hablar mañana. Tenemos un nuevo discurso, el tercero, el cuarto del presidente Abinader, que está en una posición nada envidiable. Bueno, en lo personal quiero decir que la Real Academia de la Lengua Española, eso te lo traje a ti, a ti. Bueno, yo quería saber si tiene los derechos de todas las palabras que yo digo aquí. Eso es dominio público, doctor. ¿Y quién lo declaró? Porque ellos pueden decir que yo tengo que pagar lo que me van a sacar. No, porque la Real Academia no es quien dicta los derechos de uso de las palabras, sino que regula las normas de uso, el buen uso. Perfecto. Tengo que ayudarte a cada rato. No, porque ellos tienen un lema que yo estaba tratando de recordar, yo se lo voy a buscar. Bien, en el caso de la Junta Central Electoral, da una pena, porque el mecanismo está muy claro. El mecanismo es que aquellas personas que deseen o que lo hayan inscrito para aplicar por un cargo de los cinco cargos, y que tenemos trescientos y pico, ayer se retiraron cuatro, tienen campaña como si fuera para elegirlo. Aquí hay gente que está haciendo campaña política para ser miembro de la Junta Central Electoral. Y aparecen personas promoviendo. Y yo lo que digo es lo siguiente, se inscriben, mandan su documentación y esperan la cita. Y una cosa que deben de hacer es buscar a ella, y cuando hay una persona que tenga un currículum como esta señora, me cayó este currículum, y yo le digo a ustedes, yo no sé quién es esta mujer, pero si hay una cosa que hay que hacerla por aclamación, es esta persona, porque ha sido todo en la Junta, pero no la van a tomar en cuenta. Es una persona que sabe cómo funciona todo ahí. No, que sabe no, que ha hecho todo ahí. En los últimos treinta y cinco años ha asumido todas las posiciones, pero ellos cuando ven eso no lo quieren porque dicen, no es que fulano es que dice el que va. Es una pena. Betty Francisca Vargas y Acosta, abogada. Hay una campaña muy sistemática de personas que tienen mucho tiempo en el servicio diplomático y que quieren ser reconocidos como diplomáticos de carrera. Yo entiendo que esa lucha es justa. Pero me encontré una persona ayer que me dijo, ¿desde cuándo, le pregunto yo, ¿desde cuándo tú eres diplomático? Me dice, yo soy diplomático desde los últimos años de Balaguer en el 96. Es un médico. Bien. Del 96 a 2000, 4. Más 20, 24. Esa persona ni fue tocada por Hipólito Leónel ni Danilo. De esos 24 años, tuvo dos años de agregado en una embajada, creo que fue en Haití. De los otros 22, todo el tiempo ha estado aquí. cobrando aquí, tranquilo, embajador adscrito. Y él pretende ser diplomático de carrera. Y desde el punto de vista literal, lo es, porque tiene 24 años en la carrera. En sentido práctico, debe saberse todo. No me han usado. No me han usado. Pero yo, hay cosas que no me da él. Otra. El memorándum ayer que tiene que ver con Díaz Morfa y con, ¿cómo se llama? El Melton Pineda. Señores, yo no entendí nada. Yo tengo entendido o que fue solucionar un problema a él para no votarle a su familia. Y le cargaron toda su familia a su escolta. Pero le pusieron... Lo primero es que parece que ahí vi que un medio subió. Tienen dos comunicados con dos fechas diferentes y dos números de comunicados. Lo primero que puede ser falso, pero no es falso que él tiene sus hijos militares. No, lo que pasa, Michel, que él, el general, había dicho en septiembre que no se podían poner militares al servicio de civiles. Y en octubre asigna a esas tres personas a Melton. Sí, pero de esas cuatro personas hay dos que son sus hijos. ¿Entendiendo? Pues eso originó una discusión y él contestó y todo eso. lo que no se sabe es si el comunicado es verdadero. Lo otro sí de que él tiene los hijos militares porque él está defendiendo a sus hijos como militares, pero no el hecho de que se lo asignaran a él porque publicaron un decreto, una carta doble, con dos fechas y dos números. Entonces, eso no se ha todavía confirmado. Vi circulando que hubo una revocación de esos nombramientos. lo que pasa es que también también puede ser que lo que haya sido es una revocación y le cambiar la modificar, que en las redes también mucha noticia falsa y también el mismo día sale un comunicado donde a Melton lo cancelan de su posición diplomática. Bien, señores, la revista 110 en mi persona no está asumiendo el papel de defender personas que ellos mismos no se defienden. Yo entiendo que cada quien debe asumir su defensa cuando alguien, por eso ahí dice justicia restaurativa, no a la impunidad. es porque yo estoy viendo lo siguiente, ¿cómo es posible que si se vio venir todo, antepusieron todo el problema electoral a la crisis mundial? Yo dije en dos ocasiones, miren, no es que Danilo se cree, es que como él tiene primero para que se cargue con la culpa y no Luis como está cargando. Segundo, porque más o menos estaba llevando la cosa dentro de lo posible, lo mejor que pudo. Y no se perdía nada con completar el resto del año y esas elecciones a cela en noviembre y en diciembre, es decir, noviembre elecciones y diciembre inaugurar el gobierno nuevo. De esa forma, usted tiene que todos estos líos tenían que asumir los que lo hicieron o los que tenían a su cargo ese tipo. Hoy, por ejemplo, no hay medicina para enfermedades catastróficas. Había un mecanismo, se acababan, se acababan. las medicinas catastróficas se acababan y ellos buscaban la forma. El tema de los cañeros, cuando se paraban en el palacio, les mandaban los, ¿por qué sociedad civil y los sindicalistas nunca marcharon junto con los cañeros? Si los cañeros tenían razón, es porque se decía y lo decimos con conocimiento de causa, a los arrendatarios de los ingenios, ustedes no tienen que ver nada con los obreros, la CREP se encargó de liquidar a todo el mundo. Lo que pasa es que había personas que vivían en Haití y no habían regresado y no se han encargado de ello, pero es notable, es notorio, perdón, que nadie salía a defenderlo. Toda esa situación el gobierno manejaba esos toros. Ahora, resumiendo el tema, el mundo entero está mal, lo que pasa es que lo que está peor somos nosotros, lo que está peor somos nosotros. ¿Qué se gana con empeorar la situación o poder meterla preso a todo el mundo? Me parece bien, me parece bien. Ahora, le voy a decir dos cosas, la primera es, cuando los malos, los corruptos, en un momento dado, pueden hacer las cosas un poquito mejor que los buenos, Félix de Sena, ya he hecho el cuento tres veces, Félix de Sena y yo comimos en Alto Manhattan en una oportunidad que fuimos a ver un juego de los yanquis y sentaba en un restaurante dominicano, vinieron unos empresarios a saludarnos y nosotros le preguntamos ¿cómo está el negocio? Me dice, mira, el problema es que en Nueva York, en Alto Manhattan, depende mucho de la actitud de la DEA con los narcotraficantes. cuando hay persecución dura el negocio se cae, fíjate como el narco que es malo, hace daño, destruye el cerebro, daña la juventud, mantiene una economía de una comunidad y cuando eso floja sube la economía y esos malos, Macorís se cayó San Francisco, Macorís se cayó porque empezó el chantaje, ah, mire, este es un jodedor de eso que se cayó. Entonces, cuando los malos pueden que hagan algunos actos que beneficien más la economía que cuando los buenos lo toman, igual que esto ojalá lo entiendan las autoridades, vi que Miriam se dejó llevar, ya ten tranquilos, que ya vienen las actuaciones de nosotros, que vengan cuando tienen que venir, doctora, y usted mete, ya ustedes se juntaron con los jefes militares y le dijeron que era posible que se tomaran medidas de ordenar prisión contra personas importantes y querían contar con que no iba a haber problema en esa dirección. Están preparados los policías y los guardias para trancar a quien sea, incluyendo al expresidente y a todos los diputados y senadores que cogieron cuartos de Odebrecht. Así que no cunda el pánico. Pero hay algo que hay que entender. Usted no puede, no puede, porque es imposible coger un cirujano cardiovascular, preparar un quirófano para un trasplante de corazón. Lo prepara y hace su trasplante. Dentro de unos dos años la persona tenía un coágulo y se le hace un hoyo en la cabeza y se opera del, se le saca el coágulo del cerebro y encontraron un quiste en el hígado que fue necesario llevarse un pedazo grande del hígado. Todo eso es posible en tres tiempos. Lo que usted no puede es meter una persona busca tres cirujanos, uno del corazón, uno del cerebro y otro del hígado y al mismo tiempo abrir las tres partes y empezar a operar porque se te va a morir el enfermo y eso es lo que estamos haciendo, estamos desarmando el país. pero yo me hice un propósito como aquí nadie entiende nada, los que tienen que defenderse no se defienden, los que están buscando su empleo no dan tregua y el gobierno no tiene una dirección clara en cuanto a eso, entonces que sea lo que Dios quiera, nosotros no podemos estar remando contra la corriente, es imposible, miren señores, cuando uno habla de amigos es difícil, es difícil hablar de amigos, ayer me partió el alma oír al doctor Guido Gómez Mazara refiriéndose a la situación de las viudas de los luchadores revolucionarios y la viuda del doctor Peña Gómez yo no estoy diciendo que no sea cierto las bondades de Mirna de Carmen y de la del PLD que murió no 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 lo dudo tres mujeres excelentes pero mire las cosas que ese hombre le dijo y los remachaba usted puede hacer la acusación y la crítica pero porque le metió esa carga debilis Guido lo único que dice es no es que tú quieres hacer justicia es que tú no toleras a Peggy que tú le tienes un odio incontenible a Peggy Cabral entonces si tú tienes una acción ejecútala y alguien tiene que decirlo y lo repetía y lo repetía me da pena porque desde que Guido regresó de Nueva York bajo la sombrilla de Milagros Ortiz nosotros hicimos cierta relación con Machi y nosotros pero pero yo no pensaba que Guido iba a desviar y no es que no lo haga no hazlo con más fe porque ya eso es una campaña de por vida parece que Miguel y Peggy son dos dos caminos a la meca que hay que hacerlo regular me dio pena porque creo creo que Guido podría ser una ayuda al gobierno en otras direcciones parece que Guido no sé por qué aceptó ser el que va a manejar una de las EDES el total comercialización administración y personal no quiso interior y policía me dicen y que ese discurso es para preparar para salir del PRD y que él tome el PRD pero lo va a dejar destrozado lo va a dejar destrozado así yo particularmente la posición mía es muy sencilla yo me transo yo no soy ni perfeccionista ni principista yo me transo por lo que sea menos malo menos malo en mi posición con los dos gobiernos del PLD me transo por el menos malo con lo que no puedo cambiar no me fajo a tirarle piedras a la luna porque mi fuerza no va a dar nunca con la luna yo no soy ningún juez para decir quien es bueno y quien es malo no me encuentro en las condiciones de decir quien es esos discursos grandilocuentes que dicen quien es bueno y quien es malo no estoy en la capacidad de dar ese fallo la otra es lo malo es malo tú no puedes disfrazar lo que sea malo si tú te robaste algo devuélvelo primer paso devuélvelo repon el daño voy a coger dos años y me quedo con los cuartos que romántico que bonito y te quedas con los cuartos ajeno no entrega los cuartos y después veremos lo otro es nadie está libre de pecado ni siquiera el arzobispo ni los hay a cada rato canonizan una persona y alguien dice que no se merecía la canonización hasta de los santos hablan que tire la primera piedra sabemos que hay corrupción que hay dolo que hay tráfico de influencia cuando funcionarios y jueces de la alta corte han sido designados porque obedecen a intereses particulares ejemplo que no sueñen que esa muchacha que es de carrera la van a nombrar en la junta no ahí va uno de la fuerza del pueblo uno del PLD y tres de la no del PRM sí aquí aquí han sido nombrados gente en las altas cortes porque obedecen a intereses o que son familiares del que está en el poder o son socios pone un juez en una oficina de abogados para que le falla a favor mire yo no quiero mencionar porque yo no tengo el valor de Guido pero miren usted cree que le diga una cosa aquí hay por lo menos cuatro juezas en diferentes cortes altas apelación tribunal constitucional suprema no suprema no sé eh junta central electoral y constitucional que le han puesto porque eran novia de políticos cuál es el currículo que yo tenía amores con fulano cuando estábamos en la universidad ahora eso es justo donde había gente en las cortes de abajo esperando por años ese cargo no entonces eso está pasando aquí pero eso no le interesa eso no interesa eh yo no apoyo que un suplidor recomiende a un jefe de campaña a un gobierno hablando claro yo no veía bien que que Odebrecht le haya recomendado al brasileño al PLD en las campañas no lo veía bien no creo que eso se puede hacer un poco más menos público yo no apoyo reformas constitucionales que se han presentado como ejemplos de una verdadera constitución y que fue hecha un traje a la medida por el mejor sastre para beneficio de una sola persona yo no acepto que el contrato más importante que se haya firmado que no es el de Catalina el contrato más importante entre el Estado y una empresa y que ha involucrado más años y más dinero los legisladores no lo hayan leído ni en la primera vez ni en la segunda porque no hubo tiempo ayer creo que Michel decía que el presupuesto tenía cuántas páginas ciento mil y pico páginas yo no acepto que un país ha pagado que un presidente llega al poder con un proyecto financiado para construir dos plantas se pase ocho años sin dar un picazo y que descanse en los generadores eso es lo que yo creo ahora le voy a decir algo lo que me ponen algunas respuestas con el poder decir vengan al programa y expongan su punto de vista ese es el mío no es ni el del Michel ni el de Feli ni el de Melvin de ninguna persona ese es un punto de vista de yo ver la cosa y le puede decir una cosa hasta equivocado puedo estar hasta equivocado puedo estar pero en mi posición porque usted no puede decirle a un país que haitita al borde del precipicio donde nunca ha salido del fondo del precipicio o que aquí en república dominicana estamos todos los días enredando más la madeja y va a llegar el punto en que se va a enredar de una forma que no vamos a poder resolver los problemas como vamos no es con discurso es decir y me da la impresión o de que el presidente Abinader quiere tomar las peores medidas temprano o quizás él no está gobernando para ningún tipo de reelección parece que tiene compromisos para el 24 con otro partido político eso es lo que yo creo vamos a oír que en la Isabela guiar esquina las palmas hay un centro de atención primaria que tiene diagnóstico y tiene analítico imágenes análisis siglo 21 le ofrece todos los servicios excepto internamiento tiene contributivo y tiene subsidiado tiene todas las ARS y está en Herrera bien salud siglo 21 809 544 0909 avenida las palmas casi esquina Isabel Aguiar en la plaza Anabel primera hemodiálisis consultas laboratorio imágenes odontología oftalmología todo lo encuentra usted en siglo 21 atienda todas sus necesidades de salud en un solo lugar siglo 21 consejo nacional para reglamentación y fomento de la industria lechera conaleche exhortando a consumir leche quesos yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional mensaje de conaleche apoyando al productor local cerdo centro lo nuestro en la 27 con privada cerdo centro con lo mejor en desayunos y almuerzos típicos comida empresarial tanto de desayunos como almuerzos y también lo mejor de la carne de cerdo en un solo lugar cerdo centro 809 530 66 13 bien tenemos una información que compartir con ustedes precisamente acerca de las fuerzas armadas el director general de las cocinas móviles de los comedores económicos Gerardo gómez entregó una cocina móvil al ejército de la república dominicana fue recibida por el comandante general mayor general julio ernesto florian pérez en nombre de este estuvo el director administrativo del ejército de la república dominicana coronel jose valenzuela a ver si nos la pueden mostrar aquí en pantalla la cocina móvil que recibió el ejército de la república dominicana vamos a ver bueno no la tenemos la vamos a mostrar se la quedamos a deber para luego de unos mensajes en vídeo que vienen a continuación volvemos en breve de la